Buenos días a todos, Presidenta de Jales, Secretaria de Delegación Territorial, Alcaldesa, Presidenta de la Fundación, Representante del Museo del Prado. Es para mí hoy un verdadero honor estar en la inauguración de esta exposición que inició su camino el pasado 30 de abril y va a recorrer las nueve provincias de la comunidad. Cuando la Fundación Iberrola nos presentó este proyecto, vimos una oportunidad inmejorable de que la cultura de alta calidad llegase a todos los rincones de la comunidad. Esta exposición ha estado ya en Valladolid, ha estado en Salamanca, ha estado en León y cuando finalice aquí, en Aguilar de Campó, irá a Burgos y continuará recorriendo todos los rincones de la comunidad, las nueve provincias. Gracias a la Fundación Iberrola y gracias también a la colaboración de los ayuntamientos, como el caso de Aguilar de Campó, que están permitiéndonos presentar esta exposición en lugares realmente inmejorables. Forma parte, por una parte, de la apuesta que estamos realizando desde la Consejería de Cultura y Turismo por llevar la cultura de calidad a todo el territorio, en la línea, por ejemplo, del Festival Escenario Patrimonio, que está recorriendo toda la comunidad durante el verano, o del Festival Internacional de Literatura, que hemos puesto también en marcha en esta legislatura y que está llegando a todos los rincones de la comunidad. Es un ejemplo también esta exposición del esfuerzo que estamos haciendo las Administraciones en un tiempo tan complicado para mantener la cultura viva, para mantener la actividad cultural a pesar de los tiempos tan complicados que estamos viviendo. Y no quiero acabar esta intervención sin hacer un pequeño homenaje. Esta exposición supone que el Prado sale de viaje, en reproducciones de altísima calidad, pero sale de viaje. El Prado, en su formato original, lo podemos disfrutar en Madrid y lo podemos disfrutar gracias a que, en unas circunstancias muy difíciles de noviembre de 1936 a octubre de 1939, en un momento muy, muy complicado para nuestro país, el Prado fue evacuado y fue protegido durante tres largos años por un magnífico equipo de conservadores del Museo del Prado que, en medio de una guerra, salvó literalmente, incluso a costa, en muchos casos, de su seguridad física, las obras del Prado hasta que fueron depositadas en Ginebra y, una vez finalizada la guerra, volvieron a Madrid. Ese equipo estaba dirigido por Timoteo Pérez Rubio, que salvó el Museo del Prado y le acompañaba su esposa, Rosa Chacel, una castellana leonesa universal. Y quiero hoy, en esta exposición, rendir homenaje a aquel equipo que salvó el Museo del Prado en unas circunstancias tan complicadas y que nos permiten hoy disfrutar de las reproducciones pero también disfrutar de uno de los grandes patrimonios de nuestro país. Muchas gracias a todos.